¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo por si hay gaby que cerca! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Uno de tus aliados vuelve a la acción! ¡Iré por aquí! ¡Quedaís bien! ¡Sigue así! ¡Ya se encamina! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Ya no puedes resurgir! ¡Aprovecha todos y cada uno de tus actos! ¡Todo seréis cinco! ¡No! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡El gas se acerca! ¡Historia, un gran trabajo! ¡No! ¡Historia, un gran trabajo! ¡Suscríbete!